Bueno, las obras, como ustedes lo podrán ver, vienen muy bien. Una inversión de más de 22 millones de dólares, que va a ser o va a tener un impacto muy importante en lo que tiene que ver con las prestaciones de esta terminal portuaria, la principal terminal portuaria del Uruguay. Así que estamos muy conformes. El consorcio Stiller-Sasem está avanzando en lo que hace a esta obra, que tenemos que significar, es una obra muy importante, donde se va a incorporar un tercer muelle, una pasarela nueva, mangas nuevas, reparación de los muelles actuales, colocación de defensas nuevas. Por ejemplo, el muelle de Unión hace más de 60 años que no se hacía absolutamente nada. Entonces, para nosotros es muy importante, hemos tomado la decisión al principio de la gestión de hacer muchas inversiones en el interior, en Colonia en particular. Ustedes saben las obras que estamos llevando adelante, no solamente en esta terminal de pasajeros, pero hoy aquí venimos a ver el avance de esta obra. Realmente estamos muy conformes. La aspiración es poder culminarla en el segundo semestre del próximo año. Venimos muy bien. Y bueno, y va a generar lo que decíamos al principio, prestaciones no solamente para los pasajeros y para los turistas, sino mejores condiciones a las empresas que operan aquí en esta terminal de Colonia. Hoy estamos con 14 servicios diarios. Este año va a ser un año récord en lo que tiene que ver con el movimiento de pasajeros. Más de 2 millones y medio de pasajeros vamos a tener en este 2023. Para poner un ejemplo, desde el viernes al día de hoy, más de 50.000 personas han pasado por esta terminal. Entonces, buenos servicios, con obras que se están llevando adelante a la misma vez. Bueno, eso es importante. Tenemos que agradecerle a nuestros funcionarios, tenemos que agradecerle a las empresas que están trabajando, porque es un puerto que está funcionando, que está trabajando, que estamos teniendo muchísima actividad y a la vez estamos llevando adelante estas obras que, reitero, son obras muy importantes y que van a tener un impacto que cuando culminen vamos a ver un nuevo puerto con nuevos y mejores servicios y vamos a estar orgullosos de esta terminal de pasajeros aquí en Colonia, que es la principal terminal de pasajeros del Uruguay. Y bueno, con esta inyección, con esta inversión de más de 22 millones de dólares, creo que vamos a dar cumplimiento a tener una terminal del mejor nivel de la región. La patimetría en el río, ya están los resultados, lo dijo Monseglio. ¿Qué va a permitir? Bueno, nosotros le pedimos un trabajo a la Armada que hiciera lo que tiene que ver con patimetrías en distintos lugares para la posibilidad de que vinieran a Colonia cruceros, que Colonia se transformara en un destino de cruceros. En el mes pasado hubo una reunión de cruceristas, de empresas de cruceros, donde se les notificó los datos de esta patimetría. Nosotros entendemos que Colonia va a poder brindar servicios a cruceros de menor porte a cruceros que calen aproximadamente 4 metros y medio, 5 metros. Ese tipo de cruceros nosotros entendemos, estamos confiados y se está trabajando por parte del Ministerio de Turismo para lograr el objetivo que, reitero, ese tipo de cruceros pueda venir aquí a Colonia. ¿No puede entrar aquí a puerto, digamos, sería en la costa? Bueno, con estas obras que estamos llevando adelante nosotros, cruceros que calen menos o que calen 4 metros y medio, van a poder atracar aquí en el nuevo atraque que estamos construyendo y que ustedes ahora lo van a ver la obra como está avanzando. El muelle deportivo de madera, ¿cómo andó a arrancar el tema de la reparación? Bueno, está en la comisión de adjudicación, se presentaron varias empresas, están en ese proceso de adjudicación, pero bueno, la decisión ya está tomada, estamos a la espera de que los servicios técnicos y jurídicos de la ANP terminen con ese proceso de adjudicación. ¿También se van a realizar obras en el puerto de Nueva Palmira? Bueno, para el próximo directorio de la ANP ya está elevado la propuesta de adjudicación de una de las 3 obras que vamos a llevar adelante en la terminal de Nueva Palmira. Y también aprovecho a comentarles que se ha iniciado y viene muy bien lo que hace al dragado de Carmelo, una inversión superior a los 2.200.000 dólares, también financiada por parte de la ANP. Las obras están avanzando y estimamos que para fines de noviembre, primeros días de diciembre, va a estar culminado ese dragado que era tan importante, que era tan requerido por la comunidad de Carmelo y que obviamente va a tener un impacto muy importante en lo que hace a los servicios náuticos, no solamente de nuestro puerto deportivo. Así que me parece que esa también es una buena noticia porque hace a esa vinculación y esa sinergia entre la autoridad portuaria, la autoridad departamental, la alcaldía de Carmelo, bueno, una obra que hacía muchos años se venía pensando y pidiendo, bueno, ahora se está a punto de concretar y vamos a tener un canal de navegación en las mejores condiciones. ¿Y un barco que fue llevado a la ciudad de Juan Alcácer, que al fin y al cabo se retiró, hay novedades? Bueno, ese barco fue adquirido por otra empresa, una empresa nacional que tiene más de 10 buques operativos en el puerto de Montebeo y en la hidrovía, estamos a la espera de que se nos notifique cuál va a ser la decisión comercial de ese barco. Nosotros aspiramos y apostamos a que pueda brindar servicios dentro de la hidrovía Paraná-Paraguay y que pueda tocar algunos de nuestros puertos aquí en Uruguay. ¿Hay algún otro barco que tenga condiciones de venir preparándose? Bueno, de esta misma empresa hay varios barcos que fueron adquiridos y que se están analizando la posibilidad de generar algún flujo comercial que incluya puertos del litoral y que también incluya el puerto de Juan Alcácer. ¿No hay ningún pedido formal todavía? No, ningún pedido formal. Teniendo en cuenta el movimiento del puerto de Colonia, va a ser récord, como dice, y también algún pedido por parte del sindicato de trabajadores. ¿Piensa la ANP incorporar funcionarios para el puerto de Colonia? Bueno, nosotros con los trabajadores y con los sindicatos hemos hecho en este periodo o hemos logrado mejorar las condiciones en cuanto a requerimientos que habían hecho en el pasado. Yo creo que en ese sentido hay conformidad en cuanto a la plantilla y a las actividades que desarrollan y a lo que se les paga, es decir, la remuneración. En este año y el próximo año van a haber algunas bajas por jubilación. Nosotros sí estamos pensando en incorporar algunos funcionarios a esta terminal de pasajeros de Colonia, como también estamos pensando en incorporar a otros puertos del país. Pero hoy, con los funcionarios que tiene la terminal de Colonia, estamos brindando un muy buen servicio y estamos muy conformes con esos servicios, cómo se brindan, y estamos muy conformes con nuestros trabajadores aquí, que realmente hacen un gran trabajo. ¿Y el fecha para los llamados? Bueno, los llamados por un tema constitucional se tienen que hacer en este año y el ingreso se tiene que dar en el primer trimestre del próximo año. Bueno, ¿qué significa para la intendencia de esta obra y la magnitud que tiene el flujo de pasajeros con el tema del estacionamiento de alrededor? ¿Va a haber tarifado? No, nosotros no hemos pensado todavía en eso. Algún edil me ha solicitado audiencia para pedir que se haga estacionamiento tarifado. Todavía no tenemos nada concreto sobre el tema. Y además tenemos un proyecto de López Mena, en el cual se va a hacer un parking, un edificio de 12 pisos, está a consideración de la Junta Departamental, donde se precisamente proyecta hacer un parking, 4 pisos de parking cerrado, que puede ser un gran aporte también para el puerto de Colonia. Lo que pasa es que, como decía el presidente de la ANP, este ha sido un año excepcional. Nunca habíamos vivido esto en la historia, según lo dice Fontes recurrentemente. La verdad que en el primer semestre, 1.300.000 pasajeros. 2 millones y medio. Y medio pasajeros en el puerto de Colonia, la verdad, que es realmente algo inusual, que está determinado por la diferencia cambiaria con la República Argentina y los precios de la República Argentina, porque ahora es la migración de los uruguayos hacia Buenos Aires o Bariloche, destinos de la Argentina, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. Tendremos que luchar para lograr atraer a argentinos nuevamente al Uruguay, ¿no? Que es la preocupación que tiene mucha gente por la temporada de verano. Una inversión importante para lo que es el puerto, una cifra récord. Y también, ¿qué pasa con la Ruta 1? ¿Vamos a tener doble vía? Vamos a tener doble vía hasta ahora. Creo que, según me dijo el Ministro de Transporte, vamos a tener hasta Riachuelo. En este periodo de gobierno, hasta Riachuelo. Y después queda todavía el último tramo de Riachuelo hasta Colonia, que en principio se iba a hacer por la Ruta 1 Vieja, que creo que es lo mejor, el mejor pre-proyecto que tenemos. Pero creo que en este periodo de gobierno, hasta Riachuelo. Doctor, hubo una reunión importante, si aprovechamos, menos gente, más Colonia. Sí, estuvimos conversando con todos los técnicos allí, ultimando un poco los detalles. Ellos comenzaron ya algunos trabajos y ahora tenemos que hablar con integrantes de la Junta Departamental porque tiene que haber una modificación del contrato plan que fue firmado oportunamente y refrendado por la Junta Departamental.